Hola amigos de Virgo, bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar tu lectura, vamos a pedir adiós a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros por ti. Vamos a ver qué mensaje tienen preparado para Virgo. Dicen que se acerca la llegada de un milagro a tu vida. Se avecina un milagro en tu vida, Virgo. Lo que carecías ya no va a estar en tu vida. Un fuerte milagro llega a tu vida y va a entrar fuertemente por tu chakra corazón, donde se queda ahí por siempre y eternamente. Vas a recibir lo que tanto anhelabas, vas a recibir aquello que esperabas del mundo espiritual. Vas a tener cánticos de amor, cánticos especiales en tus días venideros, porque lo que se va a manifestar en tu vida lo habías anhelado desde que eras pequeña o pequeño. Llega algo muy, muy hermoso para ti. Cumples tus sueños, traspasas etapas dolorosas, avanzas, continúas, te das cuenta que eres un ser importante para Dios, te das cuenta del valor que tienes ante Dios, te vas a dar cuenta del valor de la vida, te vas a dar cuenta de muchas cosas que en algún minuto no valorabas o no entendías. Llegó la hora, llegó tu momento, Virgo. Vas a recibir un hermoso regalo de parte de Dios. Abre tu corazón, porque por ahí va a entrar este hermoso milagro. ¡Qué hermosa carta! Comenzamos con el haz de copas. Efectivamente, la mano de Dios sosteniendo esta copa en abundancia espiritual. Si te fijas, hay una paloma arriba. Hay una paloma que probablemente sea el Espíritu Santo, la paloma mensajera, como tú le quieras llamar. Vas a recibir... ¡Wow! Me hablan de un bautismo. Este es un bautismo espiritual que va a recibir Virgo. ¿Se acuerdan que una de las sanidades que tuvimos en este año 2020 trataba del bautismo? Bien. Virgo, vas a recibir un bautismo espiritual directamente de la mano de Dios. Probablemente algunos Virgos, dice el maestro, que van a tener sueños con cascada, con agua clara, cristalina. Te vas a ver bañándote en un río, lago, un agua que jamás habías visto. Va a tener destellos o brillos. Para algunos va a ser hasta agua dorada, agua como entre... como no sé cómo explicarlo. No sé si es dorada completamente, pero me muestran matices de colores muy hermosos para ti. Con respecto al agua que va a ser este bautismo. Esto lo vas a vivir a través de un sueño. Más que en una meditación, si lo quieres intencionar en una meditación, lo puedes hacer, pero más veo que va a ser en un sueño. Vas a sentir la presencia de Dios. Otras personas de Virgo, el bautismo lo van a recibir más conectando con la presencia de Dios. Vas a sentir que estás enfrente de una luz muy potente o que vas a estar enfrente de Dios y lo vas a ver según como Él se quiera mostrar ante ti. Recuerda que esto es general. Entonces cada persona de Virgo va a ver a Dios en diferentes formas, diferentes planos, diferentes vibraciones o... o mundos espirituales, dice el maestro. Vas a ver valles, vas a ver paisajes, mucha naturaleza va a aparecer en ese sueño, pero lo más importante que vas a recibir el bautismo directamente de mano de Dios y Él va a dejar... ¡Wow! Un sello importante en tu vida. Dios te va a dejar una palabra, un mensaje, o te va a dar un versículo bíblico, te va a decir dónde buscar tal y tal mensaje para ti, para tu vida, o te va a hablar directamente, te va a decir algo que va a quebrantar tu vida por completo. Aquí confirmo el milagro que acaba de decir el maestro antes de dar vuelta a las cartas. Ese milagro tiene que ver directamente con Dios. Tener el encuentro con Dios Virgo. Si dudabas de Él y quieres saber si existe, probablemente Dios se manifieste y te diga que sí existe. Solo que Él no va a entrar a tu vida si tú no le das ese permiso. Entonces una cosa es no creer, pero otra cosa es como decir, bueno Dios me gustaría conocerte, me gustaría saber cómo te manifiestas. Quiero saber si realmente existes y probablemente a Virgo. Y también esto aplica para sol, luna y ascendente que tengan en Virgo. También aplica. Así es que atento con ellos. Luego tenemos la carta de la fuerza. No me dejan de mostrar esta carta. Es algo muy fuerte con la cual me entregaron muchos mensajes para ti. Después de haber tenido este encuentro con Dios, si así lo crees, así va a ocurrir. Vas a encontrar una fuerza interior que vas a poder romper con toda situación complicada, con personas que cuesta mucho manejar, que cuesta mucho tratar con algunas personas un poco complicadas de carácter. Vas a tener esa sabiduría, el entendimiento de poder manejar a personas muy conflictivas. También vas a reconocer en tu interior la fuerza inagotable que Dios va a dejar dentro de ti. Te vas a dar cuenta que eres hija e hijo de Dios, amado por sobre todas las cosas y eso te va a dar un valor y una fuerza inagotable. Luego tenemos el 6 de espadas. Probablemente te retiras, Virgo, de un lugar, de una casa, trabajo, de un lugar cualquiera que no seas amado. Una vez que tengas el encuentro con Dios, vas a ir recorriendo, avanzando en tu vida y vas a darte cuenta quién realmente te quiere, quién realmente quiere lo mejor para ti y vas a hacer un borrón y cuenta nueva. O sea, por un lado vas a hacer un borrón y cuenta nueva, pero también vas a decir, perfecto, si esta persona no me quiere, yo me retiro, no me hago mayor problema y sigo adelante. Pero siento que vas a decir, no me voy a quedar donde no me quieren, no me voy a exponer a estar en lugares y voy a recibir ese desamor, desprecio o algún sentimiento que vaya en contra de tu paz interior, que es muy importante que vivas en paz y en calma. El 5 de oros. Virgo, probablemente recibas la llamada o la noticia de que alguien está un poco complicada de salud y tengas que ir a visitarla. Me muestran una abuelita aproximadamente de 72, 75 años aproximadamente, que va a necesitar de tus cuidados o va a pedir verte, va a pedir estar contigo. Ahora, es lo que me mostraron, pero puede ser alguien de otra edad, pero van a solicitar por llamada de teléfono que vayas a verla o a verlo. Tu presencia va a ser fundamental para que esta persona se sienta mucho mejor. Tú eres el plus importante para él o para ella. Lleva todo el amor del mundo hacia esa persona, o sea, tu amor, mejor dicho. Todo tu amor muestra ante esta persona. Luego, Virgo, aparece el 3 de oro. Quise confirmar el 5 de oro y probablemente aquí está la llamada, aquí está la propuesta. Bien, aquí, ¿qué es lo que veo? Para algunos, Virgo va a ser la llamada de un pariente, un familiar que está un poco delicado de salud y pide verte. Eso es una cosa que ya la dije. Pero lo otro que me muestra el 3 de oro, que probablemente a Virgo le llegue una propuesta laboral a las personas que manejen mucho el tema, o ya sean profesionales, con respecto a los cuidados de personas que tengan alguna patología, que deben tener cuidados especiales. Algunas personas de Virgo van a estar siendo llamados para ser contratados de cuidar a alguien que está o postrado, o está un tanto en cama, otro tanto hay que sacarlo a pasear. Vas a tener que cuidar, o sea, el llamado es que te proponen cuidar a una persona que tiene un estado de salud un poquito delicado. Así es que si estabas sin trabajo, tienes esa capacidad, esa voluntad, ese buen corazón para ayudar a alguien, lo vas a hacer y vas a ser remunerado, obviamente. El oro en las cartas es dinero, entonces te aparece una propuesta laboral bastante buena para ti, porque va a ser compatible con lo que te gusta hacer y además te pagan por eso. Luego viene la carta del compartir. Tú eres una persona que da a manos llenas. Cuando tu corazón te dicta algo, cuando tu corazón te dice, entrega, da, ofrece, haz lo que tengas que hacer para ayudar a esta persona, lo haces de una manera impresionante. Tú no te limitas a ayudar a alguien. Siempre cuando das, das con tu corazón abierto por completo, dice el maestro, a manos llenas. Eres una persona muy caritativa. Eres una persona que siempre recibe la ayuda de Dios, porque tú cuando te comprometes a ayudar a alguien, lo haces de corazón hasta el final. Si esa persona ya no quiere más ayuda, tú hasta ahí llegas y sigues adelante. Siento que hoy en día no te importa si la gente te agradece o no. Simplemente estás ayudando porque nace de tu corazón y tú sabes que tienes un compromiso con Dios por todo lo que te ha entregado. Estás siendo agradecida y agradecido de ello y Dios tiene... Dios te va a bendecir, pero también tiene, Dios, mucha gente que tiene voluntad de ayudarte. ¿Sabes lo que me están diciendo o lo que me hace sentir Dios a través de una vibración en este minuto? Tu ayuda no va a quedar en vano en esta tierra. Tú vas a recibir de mano de Dios, a mano llena, vas a recibir todo aquello que diste a lo largo de toda tu existencia, de esta vida. Dios ha visto todo lo que has entregado y Dios te va a multiplicar tus panes, va a multiplicar tu comida, tu salud, la bendición para tus hijos. Dios se va a preocupar de sellar las puertas de tu casa, ante la maldad. Dios se va a preocupar de protegerte. Dios va a poner voluntarios a tu disposición. Los veas o no los veas van a estar igual a tu servicio, porque Dios te va a devolver todo aquello que has entregado con tanto amor, ya sea a tu familia, a tus nietos, tus hijos, a personas desconocidas, a lo largo de toda tu existencia. No tan solo lo que has dado hace un mes atrás, sino que es un todo. Si tienes 30 años, quizás tus, no sé, 25 años, 27 años, que tengas conciencia ya desde que empezaste a ayudar, desde ahí en adelante. Una gran retribución viene para ti, Virgo. Mira qué hermosa carta te ha salido, mira. Dice así. Dice. Donativos, pagos a organizaciones no lucrativas y trabajo benéfico. Te representa mucho. Yo siento que eso eres tú, por la tirada, por lo que me acaba de decir Dios para ti. Dice. Dona con alegría a las organizaciones y a las personas que te apoyan y te inspiran espiritualmente, sabiendo que tu generosidad te será devuelta de múltiples formas milagrosas. Guau. Qué detalle más hermoso. O sea, qué sincronicidad. No es un detalle, es una sincronicidad tremenda. Al principio te hablaron de un milagro y mira ahora te está diciendo. Te será devuelta de múltiples formas milagrosas. Dios te lo acaba de decir. Te lo dijo en el haz de copas. Te lo dijo en la carta de compartir. Y ahora te lo dicen los angelitos de la abundancia. Dice. El tiempo, los bienes, el dinero y otros recursos que donas garantizarán que tu energía positiva se multiplique. Qué hermosa imagen. Qué bello lo que vas a vivir. Siento que Dios te va a dar a manos llenas. Dios. Dicen así. Me están diciendo. Dios no se cansará de darte todo aquello que tú has hecho por sus hijos, por tus hermanos. Porque veo que no tan solo has ayudado a tu familiar y a tus hijos, sino que tú ayudas sin mirar a quién. Y eso vale oro para Dios. Eso es como es como decir. Bueno, me salió espontáneo eso, pero es como decir a Dios lo que le importa es el corazón. Eso es lo que a Dios le importa. Y Dios ha visto que tu corazón vale oro. Eso es lo que quise decir, en realidad, que tu corazón vale oro. Dice. Tu mensaje de sabiduría. La ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable. Qué potente el mensaje. Eso puede aplicar. En caso de que contigo aplique mucho la ira. O en caso de que algún virgo de repente sienta ira hacia otra persona. Entonces dice. La ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable. Eso también hay que trabajarlo. Tu decreto en positivo. Me gusto tal y como soy. Y no tengo que ser perfecto para quererme. El amor incondicional es el mejor regalo que me puedo hacer. Vamos a ver lo que traes de vidas pasadas. Caballería. Vamos a ver qué mensaje te dan el oráculo de vidas pasadas. Caballería. Dice así. Cuando te conviertes en un caballero, ya lo eres para siempre. Esta carta no es más que una confirmación de tu título de caballero interior. Eso significa que en esta vida, tanto si eres hombre como si eres mujer, posees el corazón y la mentalidad de un caballero. Lo más probable es que siempre hayas sentido fascinación por las historias y la iconografía de la caballería. Es posible que colecciones figuritas de caballeros, que decores tu casa con ilustraciones que están relacionadas con el mundo de la caballería y que incluso te vistas como un caballero en las fiestas de disfraces. En las relaciones personales y en tu trabajo, sientes la necesidad de proteger a los más débiles y vulnerables. Es posible que hayas optado por ejercer una profesión en la que desempeñas el papel de guardián o de protector. Para ti, es esencial trabajar solo para organizaciones en cuya labor crees plenamente. Como eres un caballero, te muestras leal a aquellos que se han ganado tu respeto. De lo contrario, no te sientes feliz. Qué hermoso mensaje porque sella mucho lo que mostraron, lo que mostró Dios para ti en esta tirada. Siento mucho la presencia de Dios en esta lectura. Lo digo sinceramente, siento mucho a Dios aquí en este minuto dando su energía, dando su amor para que lo sepas. De que todo aquello que hayas dado, hasta un vaso de agua, Dios te lo va a devolver. Porque has sido muy comprometido, muy generoso con personas muy vulnerables en esta existencia. Has ayudado a mano llena, así es que Dios te va a devolver todo aquello. Dios te va a librar de todo lo negativo, de todo lo opuesto a su paz y su tranquilidad. Recuerda que no realizo lecturas personalizadas, que solamente trabajo en YouTube y no tengo ninguna otra red social. Nos vemos muy pronto, Virgo. Muchas bendiciones para ti. Chau, chau.